¿Quién va a pagar esta deuda? La deuda ecológica se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos. Es indignante. Hoy, no mañana, hoy, tenemos que cuidar la creación con responsabilidad. Pesemos para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa. No al saqueo, sí al compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!